Yo le tengo a ustedes una sorpresita Que nos traen y nosotros también Es verdad, yo traigo la mía primero ¿Será? Sí, o ustedes la de ustedes primero ¿Me das el privilegio? Sí, sí, por favor El mejor regalo de poder sorprenderte, fíjate Llegamos para sorprendernos en esta edición Yo te voy a pedir que me acompañes a esta parte del escenario Sí Ay, qué lindo Por aquí, a ver Fíjate Oh, no ¡Ay, qué lindo! Frente al libro de los grandes ídolos Edición 50 años, bodas de oro De Super Sábado Sensacional Wow, esto es un honor para mí Esto, no me lo van a creer en República Dominicana Es un honor, es un honor grande, grande, grande para mí ¿Verdad qué es? Hemos reservado, maestro Esta página para ti Pero atesoramos firmas De ídolos que han pasado por estos 50 años Del imbatible del sábado Camilo Sesto, Rocío Durcal, Juan Gabriel Otros exponentes del merengue Que sé que han nacido en Venezuela Y te tienen a ti como referente ¡Ay, qué lindo! Como Miguel Moli, Viviana ¡Qué lindo! Entre otros Contentos de poder disfrutar de tu rúbrica Y de que hoy se certifique, escúchame muy bien Este matrimonio Que tienes con Venezuela Y que tienes con Super Sábado Sensacional Desde hace años ¡Ay, qué lindo! 50 años de historia del imbatible Esperamos por ti ¡Ay, qué lindo! Casi una década Y hoy gozamos del privilegio de tenerte en el programa ¡A mis amigos! ¡De Sábado Sensacional! ¡A mis amigos! ¡Cariño de su hijo! ¡Ruby Párez! ¡2022! ¿Qué sientes en este momento? Antes Yo veía mucha gente firmando este libro Y me emocionaba muchísimo cada vez que lo veía Porque esa música como que le enerva la sangre a uno Nunca pensé que en este momento Una de las fechas más importantes para este programa Para esta televisora Y hoy voy a estar presente Aquí estamos Dios es perfecto Y las cosas de Él se suceden En el momento que más uno lo necesita Esto para mí es increíble Gracias por este honor Gracias Mil veces, gracias Yo quiero que a través de este saludo Sientas el saludo de este país Nuestro agradecimiento Por ser uno de nuestros invitados Siempre especiales para la historia de este programa Esta mano te la doy maestro en nombre De las mujeres y de los hombres de este país Que han bailado al ritmo de tus éxitos Y que siempre te van a estar esperando de vuelta ¡Ay qué lindo! Pues yo tengo algo Que venga esa niña hermosa Yo tengo algo que podría Emular esa pretorio La mano de la bandera de la República Dominicana Y la bandera de Venezuela Unidos los dos ¡Qué belleza! Este es un regalito Junto con mi última producción Aquí lo tengo También hay uno para Elena Y para Sol ¡Eso! ¡Ah! ¡Sí! Para mí Elena Aquí les traigo este regalo bellísimo Este humilde presente Para que ustedes lo recuerden Y que cuando estén tranquilos en su casa Déjame ver si Si esto que rubio me dio Sirve, vale la pena Ahí está Disfrútenlo Y gracias por esta oportunidad Que ustedes me han brindado Rubí, está de más decirte Que serás bienvenido siempre A este tu escenario Súper sábado sensacional Toda la producción muy feliz Todos los camarógrafos muy felices Toda nuestra planta Para mí un honor Poder hablar contigo Que me dijo niña hermosa Rubí Pérez O sea, por favor Gracias Porque yo te he dicho niña hermosa Pero que te lo diga Rubí es un lujo No, que me lo diga Rubí Pérez Bienvenido siempre Rubí Gracias, gracias Gracias a todos ustedes Que Dios los bendiga grandemente Yo quiero aprovechar este momento Rubí Sabes que acá lo sabemos todos Sé que en el coro está una de tus hijas Sí Y quisiera que se acercara Acércate Zulinka 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 El nombre de ella tiene un poquito de problema El otro día estábamos entrando a Canadá Y un oficial de inmigración Le agarre el pasaporte Y yo lo quedo mirando Le digo Zulinka Oh, thank you Thank you sir La ayudaste Es un poquito complicado Zulinka es mi hija Mi segunda hija Y yo quise traerla a Venezuela en este momento Primero porque ella es cantante de la orquesta Ella es mi corista Junto con su esposo Que también forma parte de la orquesta Miguel Y yo quise traerla al lugar Acércate Miguel Al lugar donde yo nací Al lugar donde De donde saqué todo lo que soy hoy A este escenario A este camerino A este estudio En donde por primera vez yo canté Y de ahí en adelante El amor mío y Venezuela Siguió hacia adelante Así que ahí tiene a Zulinka ¿Cómo te sientes del homenaje que se le ha hecho a tu papá el día de hoy? Que firmó el gran libro de los ídolos Súper emocionada Porque sé lo que significa para papi Y saber O sea tal vez para otra persona no es nada Pero saber que Este escenario Yo tengo este tamaño Es algo muy bonito ¿Qué quieres decirle a él mirándolo a los ojos? Ay no me vas a hacer llorar Tú que has estado ahí Detrás de cada presentación Aprovecha esta oportunidad Porque cariño yo sé que hay Pero si no se certifica frente a las cámaras No pasa para la posteridad ¿Qué te gustaría decirle a tu papá? Papi sabe que lo amo Que él es mi timón Él es mi columna Él sabe por todo lo que hemos pasado Y siempre hemos estado juntos Él sabe que lo admiro Y para mí Algo personal Es el mejor cantante En la República Dominicana Para mí La voz más alta del merengue Con nosotros en el imbatible Y no nada más para ti Para todo este público Que tenemos alcanzado Sensacional De verdad Un aplauso muchachos Un aplauso Douglas De toda producción Y que ese aplauso Se escuche en toda nuestra planta Porque tú siempre vas a ser Uno de los grandes ídolos Que hizo a Benevisión también Estar acá Yo quiero que Sin decir el título del tema que viene ¿Ok? Porque lo escuché en una de tus presentaciones Algo como Volveré Volveré ¿Será que no lo sabemos? Mi Venezuela Ajá Repítelo a ver Repítelo Porque tiene que quedar Ese compromiso En esta edición Volveré Volveré A Venezuela Si tú me esperas Volveré Rubí Pérez Es un ídolo Sensacional